Hola que tal, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí Allen Lee en esta parte 11 de Yoshi's Island, vamos a ir directamente con el mundo, vamos a apurarnos, vamos a ganar esto, de árbol en árbol, vamos a hacer Tarzan, en este al parecer, y atrás hay un caminito atrás de mi, así que vamos a ir directamente para atrás, ah no hay nada, entonces no vamos a ir para allá, este que me quieres balancear o que, ay dios mio, ya vimos que son peligrosos estos monos, ahora que van a cantar, pasenme para acá el changuito, pasenme para acá la zambia, ok, no puedo pasar, dios mio, quítate de aquí chango, no puede ser, vamos a hacer esto rápido, no hay que distraernos con esos monos, adiós, ay dios mio, ¿y esos monos los que? nunca los había visto, pero bueno, acabo de hacer su maceta, acabo de hacer su maceta huevo, así que con eso me conformo yo, se puede hacer huevo, todo está bien aquí, a ver, vámonos para acá, toma, creo que la complejidad de este nivel es en el que pueden destruir del escenario los changos esos, pasenme para acá, pasenme para acá la zambia, quítate, no me dejó destruir el escenario, pasenme para acá el mundo, pasenme para acá el fantasma, pues bueno, creo que ya pasamos a parte difícil, o creo que no, pero pasenme para acá el chango, que rico, ay, que terrorista carnal, what the fuck, cálmate, hijo del mal, si me dio, tengo 10 segundos, ¿por qué tengo 10 segundos? gracias bafón, bajo, bafón, bafón de FPS, que acaba de salvar la vida, pasenme al changuito para acá, ok, mitad de fase, pasenme al chango, pasenme al changuito, hijos del mal, si me dio, uy, dios, casi, me muero y no lo vi, a ver, ¿qué hay aquí? no hay nada, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, pasenme al chango, que menso estoy, fui directo a mi muerte, perdóname Yoshi, ah, como no lo vi venir, no me voy a arriesgar, pasenme al chango, ay, dios mío, dije que me iba a arriesgar y me iba a moler ahí otra vez, ok, vámonos, vámonos, pasenme al changuito, ya vi cómo es aquí, tengo que hacer esto, y, no puede ser, acabo de especiar todos mis huevos, pero bueno, no importa, voy a seguir recto, girasoles, lo siento mucho, pero ahorita mismo mi prioridad es acabar de fácil, y no agarrarlos ustedes, total, 10 vidas ya las tengo, vamos a agarrar huevos, la única de huevos, mi alegría, ahí me llegó un whatsapp, like, si se han distraído ustedes pensando que el whatsapp les llegó a ustedes, o nunca se hayan percatado, pero ya van como dos veces que me llegan whatsapp en video, ja, ja, no, 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 no puede ser, vete, chihuahuas, vamos así, vamos así, vamos así, perfecto, de dónde rayos sacan misiles esos changos, ah, qué les pasa, pásenme las estrellitas, que me voy, qué, es para allá, qué, para dónde, para dónde, para dónde es, ah, ya sé para dónde es, para acá, para acá, para acá, para acá, la verdad esas monedas no me interesan ni me voy a regresar por ellas, carnal, adiós, oh, oh, qué perfecto, ok, y así se gana esta fase, y ve que una florecita, ah, bueno, esa moraleja, qué bueno que no agarramos los demás girasoles, porque igual nos iba a tocar nada, 13 puntos, 25, 40, nos fue, más o menos en la fase, y nos dieron 3 vidas, así que, qué bueno que no agarramos girasoles, vamos por otra fase, en la que parece ser que va a haber un nuevo enemigo, cueva del erizo Harry, está bien erizo, el compa, parece ser que esto va a estar difícil, entramos a la cueva del erizo, sí, cámara, hijas del mal, cámara ratas, órale, Katongo Kaki no iba a ser así aprobada por Scottgrove, top bayopenbeltol, trataba de flyer y vamos ahí al yuyuki vamos nosotros hijos del mal 400 acá on a quemado 4 solve 4 tomar 3 ע muchas gracias. Ay, WTF, ¿por qué no se subió? Hijo del mal, pásame por acá. Ya lo he dicho, todo aquí se come. Que mis pinas ganan el catón, que no yo toque. ¿Para dónde es ahora o qué? A ver, todo recto. Ah, pues sí es para acá. Estoy casi seguro que esa piedra la tengo que traer para abajo, así que vamos a empujarla. Órale, chimpaja. Órale, para abajo. Órale, vas para allá. Órale, vas para allá. Sí, miren. La caqueteamos bien chido, pero bueno, a ver. Les dije que teníamos que traer esa piedra. Qué bueno que fui sabio. A ver, pues no pasa nada. A ver acá. Una plantita que nos lleva exactamente a unas escaleras para hacer topuyoshi. Perfecto, topuyoshi 10. 3. Este... Ah. Yo no voy a agarrar el girasol, la verdad. Con permiso. Gracias. ¿Qué pasó? No entiendo la orientación de esto. WTF, ayuda. Ok, ya me voy. No me interesa. Transformate por mis equipos. No hay problema. Vámonos. Ok, subimos acá. Adiós. Vamos a ir para acá. Y hackeé. Vamos a pegarle aquí. Estrellitas. Vamos recto, vamos recto. que. Pensé que iba a significar más problemas. Joder, madre. Toma, catón, carquina, YouTube. Pensé que iba a dar más problemas. El nivel. Toma. Pásenme para acá el fantasma. Pues ¡Uy, qué rico! ¡No! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, Dios mío! Ofertas de Mondras. ¿Cuántas vidas haremos ganado ahí? ¿Quién sabe? Pero me sirve. ¡Vámonos de aquí! Y pues a buscar esa llave porque ni idea de dónde esté el catón. Siempre falló el catón. ¡Catón! ¡Puede ser! ¡Catón! ¡Catón! ¡Ay, no! ¡Me van a ganar por andar de donde va a ser mi catón! ¡Catón! ¡Catón! ¡Comer! ¡Váseme para acá, carnal! ¿Dónde va a poder estar ese huevo? ¡Pásenme para acá, Mario! ¡Pásenme, Mario! ¡Pásenme, Mario! No se me ocurre un lugar donde podría estar la llave. Para empezar, no sé ni cómo voy a subir allá arriba. ¡Haz de mal! ¡Mario! ¡No, otra vez! Larry sí está haciendo un poco molesto. O Harry, no me acuerdo cómo llevabas. No me importa. Ok, al parecer aquí era importante. Pues vamos a subir acá. Pues, otra vez la parecita. ¿Dónde rayos va a poder estar esa llave? Quién sabe, no tengo ni idea. Vamos para acá. ¡Ay, no puede ser! ¿Para qué viene acá? No tengo ni idea. Según yo pensé que por aquí podría llegar más rápido. Pero parece ser que no. ¿Cómo rayos va ahí? Alguien llega. Ah, creo que no me voy a ir por aquí o sí. No, no me voy a ir por aquí. Me sirve. ¡Hazme pa' que los erizos! ¡Chihuahuas! ¡Vámonos! No me importa. Yo lo llamo subir a Mario de forma express. ¡Hazme caído! A ver, a ver... Ok. ¿Esa piedra para dónde va? Ah, ya vi para dónde va. ¿Va para allá? ¡Vámonos! 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 ¡Y a la cajetíe! ¡Perfecto! ¡No! ¡La mega cajetíe! ¡Ah, no! Este... ¿Me acabo de salir de la cueva? O... ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Efectivamente la mega cajetíe! ¡Ese nivel lo voy a perder! ¡Sí, sí lo voy a perder! ¡Qué bueno que aquí no tienen! Tiempo como... ¡Ahí está la llave! ¿Cómo llegó ahí? ¡No lo vi el de Lizzo! ¿Qué es de aquí? ¡No me importas! ¡No me importas tú! ¿Cómo llegó ahí? ¡Chihuahua! ¡No puede ser! ¡Ya perdí por Mario! ¡Nunca he perdido por Mario! ¡Y no va a ser la primera vez! ¡No me anda! ¿Cómo llegó allá arriba? ¡Alguien explíqueme por favor! ¿Cómo llegó allá arriba? ¿Por aquí? ¿Se debe hacer por aquí? ¡Chihuahuas! ¡Haztad esto! ¡Haztad esto! ¡Haztad esto! ¡Haztad esto! ¡Polora! ¡Dejen de picarme! ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí arriba? ¡WTF? ¡Pásenme Mario! ¿Cómo lo voy a agarrar ya? ¡Dios mío! Ok, eso está difícil Si o si está muy difícil esto A lo mejor aquí hago una pausa Porque no No voy A menos que Tiene que volver A ver, bueno Voy a cortar aquí Regreso cuando pueda salir de la cueva Ya se me ocurrió una idea Ok, ahora sí ya estamos aquí Vamos a ver si por arriba no hay nada secreto Oculto, pues no Pásenme la llave Vámonos de aquí Hay que agarrar estrellitas Bueno, mejor no Como no se me había ocurrido antes Vamos a meternos la piedra Órale Órale Órale, órale, órale Órale, órale, órale Ok, ya tenemos llave Ahora la cuestión no va a ser Cómo conseguir la llave Ahora la cuestión va a ser Cómo subir a la parte de arriba Cómo llegar Ah Olvídalo No sé si tenía que hacer así o no Pero lo hice Y lo logré Vámonos de aquí GG No, Dios mío Esto fue demasiado tardado también Perfecto 63 Si nos fue bien Entre lo que cabe Ese es bien Uf, y bueno Esta parte sí estuvo demasiado tardada Pero vamos a dejar Este video hasta aquí Qué bueno que lo hacemos de dos Porque se me imagínense Qué tardado Dios mío Pero bueno Gracias por su apoyo Déjenme su like Y su comentario Ya saben que me encanta leerlos Y me gusta mucho que me vean Y eso acaba de sonar muy vanidoso Pero sí Me gusta mucho que me vean Me pone feliz Entonces nos vemos Hasta la próxima Chau, chau 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 Chau